La doctora Sisley es la jueza que interviene en el accidente de Pajitas, allí en San Luis, donde hubo ocho muertos. Esta mujer dispuso que el chofer del colectivo quede detenido. La juez Mirta Sley, luego de cotejar los primeros elementos de la causa del accidente, dictaminó el cambio de situación del colectivero, que pasó de demorado a detenido. Julio César Jofré, el chofer de 29 años que conducía el micro que fue arrollado por el tren, vería su situación comprometida ante el testimonio de las niñas y de uno de los padres que acompañaba a las mismas. En las próximas horas la jueza le tomará indagatoria en sede judicial. Preventivamente él fue detenido por la causa de averiguación homicidio múltiple culposo en accidente de tránsito. Pero lo que hacía referencia en este caso la jueza, en lo correccional número uno, era que esta situación podía cambiar cuando declarase o cuando se aportaran demás pruebas. Mientras tanto continúan evolucionando favorablemente las pequeñas escolares y María del Carmen Robledo, la castequista que se encuentra con pronóstico reservado, quienes fueran víctimas del accidente ocurrido en San Luis y quien lutara la comunidad de la provincia. De 11 pacientes que teníamos internados ayer en el piso de pediatría, se han dado dos saltas más, por lo cual nos quedan 9 pacientes en el piso de pediatría, en diferentes estados de evolución, algunos de ellos estarán unos días más en el hospital, porque son fracturas que deben ser estabilizadas y requieren cirugía que serán realizadas en el correr de las horas. En tanto las autoridades provinciales puntanas, a través de su Ministra de Salud, se solidarizaron con sus pares bonaerenses a partir del otro trágico accidente ocurrido en la Ruta 7 hace horas nada más. Queremos llevar nuestra solidaridad al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente y en pocas horas ha tenido que sufrir un hecho muy doloroso, igual que el que nos tocó sufrir a nosotros el día anterior. Así que nuestras condolencias a las familias y nuestra solidaridad al gobierno y a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires.